Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, aprovechando que traigo este maquillaje hoy, porque últimamente la verdad no he podido grabar muchos videos, traigo un tag de personalidad que he estado viendo en muchos canales de youtube, como el de perfectas imperfecciones, pero de personalidad. Realmente hacen una especie de preguntas, aquí hacen una serie de preguntas y yo quise como hacerlo a mi manera, para que me conozcan mejor. Mi nombre es Alexandra, ya lo saben en mi video de quién soy del canal lo digo. Mi apodo de youtube es Maquillate Cosmética. Me gusta que me llamen Alexandra o incluso porque algunos me llaman Alex, no sé, no me gusta mucho, pero bueno, no está mal. Y bueno, me preguntaban qué me gusta de mi personalidad, yo creo que lo que más me gusta es mi manera de enfrentar las cosas y la fuerza que tengo, y la verdad que me gusta mucho, aunque a veces soy muy, soy poco imparcial, entonces o es blanco o es negro, pero eso también es muy malo. Y bueno, mi fecha y mi lugar de nacimiento son en Santiago de Cali, en Colombia, y nací el 21 de junio del 86, tengo 24 años. Mi personalidad, a ver, yo soy extrovertida, alegre, muchas veces me enfado mucho, soy cariñosa, detallista, no sé, qué más decirles, soy risueña, me encanta hacer chistes, me encanta compartir con mi familia, me encanta jugar con los niños, y bueno, esas cosas. ¿Qué me gusta o no de mi personalidad? Bueno, no me gusta que soy muy explosiva, y sí me gusta que también la explosividad me ha servido para protegerme de las cosas malas que me hace la gente. ¿Qué tal soy como amiga? Bueno, como amiga soy muy leal, nunca, nunca he traicionado una amistad, aunque he recibido muchas decepciones de parte de amigos y amigas, pero realmente, siempre he sido muy fiel, he sido muy consecuente con mis pensamientos, muy buena amiga de mis amigos, y siempre sé escuchar, que eso es muy bueno, hay que saber escuchar a los demás. Y bueno, chicas, esto es todo, yo creo que más o menos ahí nos vamos conociendo, me gustaría que muchas hicieran este tag de personalidad, les dejo un gran beso y un abrazo, esperen muy pronto los ganadores o ganadoras del concurso, un besito, bye. Gracias. 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 Gracias.